¿Qué es la Superintendencia de Economía Solidaria? La Superintendencia de Economía Solidaria nos vigila, nos exige que la actualización de datos de nuestros asociados se haga como mínimo una vez al año. Es por eso que invitamos a nuestros asociados a que se acerquen a las instalaciones de la cooperativa, donde los funcionarios con gusto le atenderán.